Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Hoy es un vídeo que no tenía pensado grabar, porque no tenía intención de comprarme esto, pero... He caído, he caído. ¿Cómo? Pues yo iba al Carrefour tranquilamente porque quería comprarme los fosquitos, ¿vale? Quería comprarme unas cajas de fosquitos porque, atención, que este será el siguiente vídeo que haga, en los fosquitos vienen los fosquitacks de Pokémon, ¿vale? Son cinco diferentes, vienen como en una base y una laminita fina de plástico del Pokémon, ¿vale? Que son cinco, Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmander y también viene Eevee, esos cinco, ¿vale? En los fosquitos, en las cajas de fosquitos, que vienen uno en cada caja. Y yo iba de camino a ver si en mi Carrefour tenían, o habían llegado ya porque están a punto de llegar, si no es mañana, es esta semana o la que viene, como muchísimo, pues voy por el pasillo y veo que está este juego, que suele costar 35, 40, 45, lo he llegado a ver por 50, por 15 euros. ¡15 euros! Entonces he dicho, hostias, no he encontrado los fosquitos, pero he encontrado este juego, por 15 pavos. Entonces he dicho, joder, pues por 15 pavos sí me lo voy a comprar. Así que, nada, os voy a hacer un unboxing súper rápido para ver qué es lo que trae. Y ya os enseñaré, si queréis, si os apetece, os enseñaré a jugar. Puedo hacer una partida así rápida, a ver, 10 rondas o menos de 45 minutos, lo pone aquí entre 30 y 45 minutos dura el juego, así que de puta madre. Pero bueno, vamos a abrirlo con este boli de Disney que me traje, que fui a París, y me traje de Disneyland París. Pues no se ha abierto, estupendo. Ahí. Pues no, tampoco, me cago en la puta, está muy... Ah, sí, 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 se ha abierto, sí. Bien, perfecto. Vamos por aquí. Porque es que, joder, es que lo he visto, no tenía intención, ¿vale? Porque es juego de mesa y tal, bueno, vale. Pero he dicho, voy a caer. Vale, voy a proceder a abrir, que he parado un momentito, a lo mejor no tenéis una micro centésima de segundo que cambia la cosa, porque es que estaba intentando... Añame al timbre, ¿vale? Añame al timbre, que aquí viene mucha gente. Disculpadme si estoy... Es que estoy un poco resfriado, ¿vale? Lo que tiene dormir con el culo al aire. Abrimos el juego. Libro de instrucciones. Libro de instrucciones. A ver, es que falta como luz, ¿no? ¿No veis como que falta luz? Así a lo mejor, mejor. ¿En qué se va a caer esto? Cago en la leche, un momentito. Vale, pues creo que ya está. Seguimos. Disculpad por todas estas cosas raras que están pasando. Bueno, libro de instrucciones. Y ya haré una partidita rápida. Bueno, una o dos o tres, las que sean. Para ver qué tal está. Para ver qué tal está. A ver si mola, a ver si... Esto lo dejo por aquí. Esto que son los personajes. Personajes. A ver, aquí. Tenemos a Goku. Aquí hay dos... Dos universos. A ver. Dos, cuatro, seis, siete. Veintiún. Sí, puede haber varios aquí universos. Si no pueden estar todos. Pero ¿por qué hay unos azules? ¿Por qué estos y estos no son los mismos universos? Y tienen el mismo color azul. Bueno, no lo sé. Ah, coño, lo pone aquí, joder. Mira. Universo siete. Universo seis. Vale, bien. Universo tres. Universo diez. Uno, dos, tres, cuatro. Mierda. Uno, dos, tres, cuatro universos. Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho universos. A ver, no están todos los universos. Pero bueno. No está mal. No está mal. Tampoco podemos aquí pedirle peras al olmo. Esto lo dejo por aquí. Estos son como la vida que vas quitando. Veinte, uno, cinco, diez, tal. Perfecto. Fichitas. Siempre molan. Uy. Uy. Cómo me gusta el tacto del tablero. Uy, cómo me gusta el tacto. Es bueno. Es el tatami del torneo del poder. Vale, para que lo veáis. Por aquí y por aquí. Bueno, los dados. Vamos a ver qué dados trae. Seis dados. Ah, bueno. Pues será. A ver qué enfoque. Enfoca. Enfoca, cabrón. Cómo puede ser que este móvil sea mucho mejor que el que tenía antes y enfoque peor. No puede ser. Bueno, pues lo vais a ver desde aquí. O sea, ataque. Eh, ni puta idea. Ni puta idea. Vale, no. Me lo estoy inventando y no. No tengo ni idea. Pero bueno, son... A ver, esto amarillito viene. Sí. Son seis iguales. Vale. Que seguramente se metan aquí. En esta fundita. Seis. Claro. Se hará como se moverá. Se cogerá y... Vale. Y luego, pues dos dados. Classic. Basic. Dos dados. Basic. Luego esto que ya lo he abierto. Que son... Ataques. Vale. Para que veáis las cartas. Ahí está enfocando. Sí. Otra sorpresa. Destello final. Kamehameha. Uf, qué guapas. Laser return. Kamehameha a bocajarro. Es hasta que causa 42 de daño a la energía del enemigo. Al... Al que ataques. Defensa solo cartas. No hay defensa posible. Hostia, qué guapo. Hay ataques que no se pueden defender. O sea, que te destrozan sí o sí. Ah, y esto es lo que necesitas para hacerlo. Seguramente. Justice Flash. Makanko Sapo. Bueno, no voy a leer todo porque aquí podemos estar 10 horas y media. Kamehameha. Kamehameha teletransportado. Shinkikoho. Eliminación. Uf, qué guapo. Este ataque... No hay defensa posible. Punetazo máximo. Voy a dejar aquí que ya se me empiezan a mover. Láser. Kamehameha ultra instinto. No hay defensa posible. Te quita 60 de daño. Salto temporal. Vale, luego. Estos son eventos. Roba dos cartas de defensa. Roba... Roba tres. Vale, bien. Estos son los eventos. Ah, estos también son eventos. ¿Qué falta de ataque? El jugador de tu derecha roba la carta. Ah, vale. Estos son como... Vale, sí. Como las del Monopoly. Y que has ganado el premio a la mejor belleza. Roba tanto dinero. O tienes que pagar a no sé qué. Estas son eventos. Ayuda inesperada. Transformación máxima. Ataque combinado. Movimiento instantáneo. Más ataque. Estas son cartas evento. Estas son cartas defensa. Será, sí. Defensa. Sobre todo lo... Quiero que veáis los... Esto. El arte, ¿no? Que mola un montón. La verdad es que está bastante bien. Uf, esta como mola. Invulnerable. En repuesto a ataque de dados. Uf. Como mola, joder. Os he dicho alguna vez. Que me flipa el Migate no Gokui. Contraataque. Movimiento instantáneo. Escribe rápido. Salto temporal. Yo, en serio. Ya haré una partidita. ¿Vale? Si queréis. Pues puedo... Joder, a ver si enfoca esto. Puedo grabarla. O puedo hacer un tutorial de cómo se juega. El puto amo. Qué padre es. Qué padre es. Destrucción. Rescate. Rescate. Recuperación. Ayuda en extremis. Y esto será... Ah, especial. Vale. Transformación máxima. Transformación... Ah, vale. Estos son como transformaciones. Para poder llegar a tu nivel máximo. Bueno, si queréis. Os puedo hacer un tutorial algún día. O enseñaros una partida con... Con algún amigo que esté jugando y tal. Puedo grabarla. Piedra, papel y tijera. Me encanta. Reagrupamiento. Fusión. Movimiento instantáneo. Y eliminación. ¿Vale? Pues tenemos por aquí estas. Y ahora falta... Pues estas de aquí. Que esto... Nuestro próximo a ser potencia. Hostia, qué guapo es esto, ¿no? A ver. Bueno, un momentito. Voy a... Voy a hacer magia. Pues ya está. Ya hice magia. Puedo enseñar rápido estas. Guerrero del universo. A ver. Tampoco quiero yo alargarme mucho. Estos son los personajes que hay. ¿Vale? Uf, Jiren. Vale. Estos son los personajes. Perfecto. Y... Venga, vamos a los importantes. Que son estos. Guerrero. Uf. Ojo, eh. Ojo, qué maravilla. Te vienen unos cuantos Gokus. Y Maestro Rossi que te viene... Ah, espera, 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 espera. Esperad un momento. Que vais... Eh... Mirad. Aquí. Esto de aquí. Bueno, hay algunas. Es que no sé si todas. Sí, hay algunas que tienen Transformation. Que he venido yo muy arriba. Aquí. Pensando que todas eran iguales. Y no. Claro. O sea... A ver. Uy, vienen como... Como con cositas. Mira, ¿ves? Briand evoluciona... Bueno, evoluciona. Ribrian. Bien. Esta también. Akakunsa. Surroas. A Rossi. Dispo... No. Estos no. Este sí. Jiren. A Jiren máxima potencia. Que sube todos los ataques. Por supuesto. Topo. Que también. A topo Dios de la Destrucción. Uf, qué guapada, ¿no? Ah, bueno. Es que esta es fusión, ¿no? Esta es una fusión. Como tal. Estos no tienen. Vale. Vamos a ver con estos. No. Estos no tienen. Es que sé que alguno de estos tiene esta, yo creo, ¿no? No. Bueno. Pues me he equivocado. Me encanta. Gamisaras. ¿Veis, no? Gamisaras. Aquí no hay nada. Perfecto. Porque es transparente. O sea, es invisible. Este, este, este. Ganos. Ganos y pierdos. Ganos transformado. En un pajaroto. Pajaroto. Todos por aquí. Ya no hay más. No. Estos de aquí. Y esta sí. Cal. Porque esta, ¿no? Ah, vale, vale. Porque es cago Lifla, ¿no? ¿Será? Tampoco. Me cago en la puta. Ah, porque las fusiones no las... Las fusiones no las... No las cuenta. Vale, 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 vale. Esta sí. Kefla. Kefla Super Saiyan. Y Kale a Kale Super Saiyan. Fuerza de otra. Ay, perdón, que estornudo. Que tengo un refriadillo muy rico. Kefla. Kefla Super Saiyan. Kaba. Kaba Super Saiyan. Son Goku Ultra Instinto. Nada, pues está ahí directamente. Vegeta directamente. N-17. N-18. Bueno, A-18. A-17. Kurilin. Tenshinhan. Este sí evoluciona naves. Goku evoluciona son Goku Super Saiyan. Super Saiyan. Luego Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. Super Saiyan Dios. Super Saiyan Dios Blue. Super Saiyan Kaioken. Y son Goku Ultra Instinto Presagio. Vegeta con lo mismo. Vegeta Super Saiyan. Vegeta Super Saiyan 2. Vegeta Super Saiyan Blue. Son Gohan. Son Gohan Super Saiyan. Son Gohan Super Saiyan 2. Y Super Saiyan... Son Gohan Definitivo. Tenemos a Frieza y a Golden Frieza. Y Maestro Rosy. Y Maestro Rosy. Super Chetadísimo. Super Mamadísimo. Hostia, pues me molan las cartas, eh. La verdad es que los diseños... Me molan. Hay un montón además. Así que... Me gusta, me gusta. Y nada, esto ha sido... Este es este juego. Ya os enseñaré alguna partidita. A ver... A ver qué tal está. La verdad es que... A ver. Tiene pinta de divertido. Por lo menos de entretenido. Así que... Por 15 euros, vale. 15 euros. Repito. 15 euros en Carrefour. Una pasada. 15 euros. Eh... Yo por 15 euros ni me lo he pensado. Porque es que este juego suele estar... Como he dicho antes. Suele estar por... Lo más barato que lo he visto ha sido creo que 35. Pero de normal suele costar 40-50 pavos. Eh... Entonces... Merece mucho la pena. Sinceramente. Por 15 pavos. Oye. Está muy bien. Así que nada. Muchas gracias por... Por ver este vídeo. Este caos. Y... Nada. Recordad. Los fosquitos. Eh... Fosquitos... Pokémon. Seguramente sea el vídeo siguiente. A ver si los encuentro rápido. Y... Bueno. Disculpad por alargarme un poquito en este vídeo. Que es que era necesario. Recordad. Muchas gracias... Por... Por ver mis vídeos. Muchas gracias por todo esto. Sabéis que yo no pido que deis like. Que... Que os suscribáis. Porque si os apetece lo vais a hacer sin que yo os lo diga. Eh... Y si os apetece también lo vais a compartir para que vuestras amigas, amigos, conocidos, familiares... Eh... Lo vean. Así que nada. Muchas gracias. Y que tengáis muy buena semana. Nooooooo...